¿Estás listo para hacer una dona? ¡Veamos qué tienes! ¡Yay! ¡Me encantan las donas! ¡Yay! ¡Oh! ¡No olvides el tazón! ¡Vamos a hornear, ¿vale? ¡Nunca se puede tener demasiada harina! ¡Rayos! ¡Ok! ¡Huevos! ¡Crack! ¡Huevo excelente! ¡Un poco de humor de huevo para hacernos reír! ¡Ok! ¡Ya me voy! ¡Y sigamos haciendo la receta, ¿de acuerdo? ¡Rocía! ¡Remanga esas mangas! ¡Uh! ¡Esto es un trabajo duro! ¡No me malinterpretes! ¡Mezcla y mezcla! ¡Papa caliente! ¡Papa caliente! ¡Papa caliente! ¡Ahí vamos! ¡Esculpamos a este pequeño chico malo! ¡Esto no! ¡Uh! ¡Es hora de hacer que suceda algo de magia! ¡Ahí vamos! ¡Dame un momento! ¡¿Qué? ¡Ya viene la abuela! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Oh cielos! ¡Esto se está poniendo un poco frío! ¡Pensé que este volcán estaba inactivo! ¡Pero qué caliente, mi dona! ¡Ah! ¡Eso fue todo un viaje! ¡Abuela, ¿qué? ¡Finalmente es hora del glaseado! ¡Exprime! ¡Guau! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Mira esta pequeña preciosa joya! ¡Valió la pena la caminata! ¡Eso es todo, abuela! ¡Te vamos a mostrar cómo es una dona real! ¡Vamos a empezar! ¡Mi harina lloverá sobre tu desfile! ¡Es hora del siguiente paso! ¡Aprieta! ¡Upsi! ¡Y tenemos unos huevos! ¡Está bien tener algunas cáscaras ahí! ¡Lo hace crujiente! ¡Algo está atascado! ¡Oh, no! ¡Todo mi trabajo duro! ¡Uuuh! ¡Ya sé! ¡Déjame picar este pan! ¡Mira esto! ¡Este agujero de dona es gigante y es perfecto! ¡Hora de salsas! ¡Jersey sabe lo que pasa! ¡Sigamos virtiendo! ¡Mmm! ¡Bah! ¡Rachel, no! ¡Espolvorealo! ¡Y está listo! ¡Jijiji! ¿Bien? ¿Ambas quieren mostrar sus creaciones? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos con este primer! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Este! ¡Es tan, tan delicioso! ¡Mmm! ¡Este gana! ¡Simplemente empujemos esto de lado! ¡Punto para la abuela! ¡Sí! ¡Entonces! ¿Qué hacen las palomitas de maíz y el helado? ¿Ah? ¡No sé! ¡Veamos con qué tenemos que trabajar! ¡Oh! ¡Hay tanto maíz crudo! ¡Mi favorito! ¡Yam, yum! ¡Pow! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¡Vamos a recoger esto! ¡Y aquello! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Agreguemos algunos Skittles! ¡Sí! ¡Ahora es perfecto! ¡Tapa! ¡Juego! ¡Probemos este método tan inseguro para preparar nuestro platillo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Jijiji! ¡Uh! ¡Jijiji! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira todas las palomitas de maíz de colores! ¡Las mejores palomitas de maíz del mundo! ¡Los Skittles hacen que todo sea perfecto! ¡Es hora del práctico tazón! ¡Mira este delicioso chocolate derretido! ¿Ahora qué estamos hablando? ¡Más bocadillos para la victoria! ¡Uh! ¿Helado? ¡Oh, Dios mío! ¿No se ve súper sabroso? ¡Un poco de jarabe de fresa! ¡Sí! ¡Rosía! ¡Guau! ¡Oh, qué bueno! ¡Jijiji! ¡Mua! ¡La abuela está bien! ¡Yo lo tengo! ¡Superaré tu tazón con dos! ¡Espolvorea, espolvorea! ¡Y el chocolate! ¡Qué rico! ¡Hey, Rachel, concéntrate! ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Vamos a derretir este chocolate de vainilla como si no hubiera un mañana! ¡Uh! ¡No se ve increíble! ¡Mira este glaseado de chocolate! ¡Sirve, sirve, sirve! ¡Ah, qué lindos y pequeños tazones! ¡Guau! ¡Vamos a dejar caer esta cuchara encima! ¿Combina? ¡Ahora es una pequeña hamburguesa dulce! ¡Toque final! ¡Llueve! ¿Todo listo? ¿Aplauden? ¡Veámoslos! ¡Guau! ¡Estos se ven tan buenos! ¡No puedo elegir! ¡Ok, ok! ¡Vamos a probar este! ¡Sí, sí! ¡Esto es tan bueno! ¡Tan crujiente, delicioso y dulce! ¡Ahora este! ¡Vamos a sumergir esto aquí! ¡Guau, esto es igual de bueno! ¡Estoy enamorada! ¡Ambos ganan! ¡Ambos ganan! ¡Mua! ¡Yay! ¡Aquí tenemos un poco de gelatina esponjosa! ¡Oh, sí! ¡Pero no es tan bonita! ¡Sí! ¡Pero mira lo que tenemos aquí! ¡Es una uva verde, ¿no? ¡Ponlo ahí en la pequeña cubeta, ¿ok? ¡Cruje, cruje, cruje, cruje! ¡Voy a hacer el mejor brebaje del mundo! ¡Suelta todas las uvas así! ¡Maravilloso! ¡Jugo de uva! ¿Puedes olerlo? ¡Ew! ¡Y todo lo que necesitamos ahora, unos gusanos! ¿Estos se ven genial? ¡Espolvorea justo adentro! ¡Vualó! ¡Y hora de revolver! ¡Ven! ¡Ups! ¡No me siento muy bien! ¡Lo siento, cariño! ¡Solo tengo que hacer que este chico malo se mezcle! ¡Mezcla, mezcla! ¡Mi bolsa de trucos trae... ¡Gelatina! ¡Guau! ¡Lame! ¡Ew, abuela! ¡Tengo una mejor idea! Tomemos estos lindos ositos de gomita. ¡Déjame probar! ¡Dios mío, saben tan bien! Podemos colocarlos así... ¡Y así! ¡Llena todos los agujeros! ¡Sprite! ¡Quita esto de aquí! ¡Uh, genial! ¿Efervescencia? ¡Hielo, hielo, bebé! ¡Listo! ¡Y... ¡Para despegar! ¡El hielo es genial! ¡Ahora eso no es solo un osito de goma! ¡Sino un osito helado con ositos! ¡Mira qué bonito! ¡Tan, tan lindo! ¡Lame! ¡Guau! ¡Perfección absoluta! ¡Ronda de aplausos! ¡Probemos esta pantalla de lámpara de gelatina! ¡Uh! ¡Y no sabe muy bien! ¡Uh! ¡Bruh! ¡Sí! ¡Bruh! ¡Al máximo! ¿Cómo pasó eso? ¿Qué puedo decir? ¡Yo lo intenté! ¡Mira estos lindos ositos de gomita helados! ¡Tan adorable! ¡Mmm! ¡Y saben tan bien! ¡Esto es! ¡Este es el ganador! ¡Sí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Es la ronda de palomitas de maíz! ¡Sí! ¡Podemos hacer palomitas sin problema! ¡Quién recibe la bolsa, tiene la bolsa! ¡Ja! ¡Mala Jess! ¡Quién trata así a la abuela! ¡Simplemente enciéndelo y mis palomitas estarán listas en poco tiempo! ¡Muy bien! ¡No puedo esperar a ganar esta ronda! ¡Muy bien! ¡Es hora de ver exactamente con qué estamos trabajando! ¡Ah! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Se está haciendo más grande! ¡Monstruo de palomitas! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Tiene que quedar algo! ¡Una miserable y quemada! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira lo que hizo tu pequeña, o debería decir grande, bolsa de palomitas! ¡Ah! ¡Es hora de que el experto empiece a cocinar! ¡Esta mala máquina me ayudará a ganar! ¡Oh, sí! ¡Aquí vamos! ¡Mais perfecto! ¡Aprieta! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Ya no necesito esto! ¡Abuela! ¡Escendido! ¡Mira cómo funciona esta máquina mágica! ¡Pop, pop, pop! ¡Pop, pop, pop! ¡Probemos una! ¡Sí! ¡Esto sabe tan bien! ¡Palomitas gigantes para la victoria! ¡Hice estallar estas palomitas como si no hubieran mañana! ¡Sol mira todos estos granos perfectos, deliciosos, mantecosos y salados! ¡Sí! ¡Esto es mío! ¡El mío es al menos pequeño, lo que lo hace lindo, ¿no? ¡No! ¡No lo hace lindo! ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Esto es tan maravilla! ¡Es hermoso! ¡Estas palomitas gigantes ganan! ¡Bien! ¡Vamos, abuela! ¡Hora de hacer bocadillos! ¿Puedes controlarlo? ¡Creo que sí! ¡Es hora de entrar en acción! ¿Mal madiscos? ¡Ah! ¡La mejor decisión! ¡Lo mejor desde el pan rebanado! ¡Tenemos que tener la base! ¡Y un poco de salsa de naranja! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Salsa morada, verde, rosa y azul! ¡Sí! ¡Agreguemos la segunda rebanada! ¡Lo tengo! ¿Qué le pasó a esta tostadora? ¡No dejaré que le pase esto a mi sándwich! ¡De ninguna manera! ¡Qué novata! ¡Pensemos! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Todo lo que necesitamos es vapor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Planchar arregla cualquier situación! ¡Dámela! ¡Hagamos pequeños mosaicos! ¡Este diseño es mágico! ¡Hora de colorearlo! ¡Todos estos colores son tan hermosos! ¡La-di-di! ¡Hom-di-dum! ¡Agué podrá tener color! ¡Pero yo tengo un sándwich tostado y... ¡Nutella! ¡Dios! ¡Quién no ama la Nutella! ¡Mira este delicioso chocolate! ¡Yummy! ¡El mío es mejor! ¡Ya verás, abuela! ¡Aquí vamos! ¿Qué es este sándwich quemado? ¡Uh! ¡Mira este diseño! ¡Oh! ¡Ni siquiera es bueno! ¡Pulgares abajo! ¡Oh! ¡Mi corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Probemos este! ¡Wow! ¡Mira los colores! ¡Mmm! ¡Esto es increíble! ¡Mmm! ¡Este gana! ¡Pulgares arriba! ¡Yay! ¡Mmm! ¡Woggy está en la casa! ¡Hora de decorar! ¡Estoy mirando! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Hagamos pastel! ¡Oh, wow! ¡Glaseado versus helado! ¿Crees que podemos hacer un Woggy? ¡Oh, solo mira! ¿Estamos haciendo hot cakes? ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Veamos cómo resulta esto! ¡No veo ningún Huggy Woggy! ¡Más como Pepe la rana! ¡Mejor suerte la próxima vez, Nance! ¡Y ahí vas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis helados! ¡Vas! ¡Vamos, abuelita! ¡Este helado se va a derretir! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Violeta! ¡Totalmente el color perfecto aquí! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Demasiado lindo! ¡Y entonces, dale! ¡Wow! ¡Esto se está convirtiendo en una obra maestra! ¡Woggy! ¿Eres realmente tú? ¡Abuela, esto no es tan malo! ¡Oh, no olvides sus dientes! ¡Perfecto! ¡Silencio! ¡Wow! ¿Y? ¿Qué? ¡La linda decide probar el pastel extraño de todas formas! ¡Es! ¡Tú lo dijiste! ¡No yo! ¿Y la obra maestra? ¡Creo que sí! ¡Mmm! ¡Un trozo de rosado! ¡Mmm! ¡Creo que estamos listos para elegir un ganador! ¡Este! ¡Buen trabajo, abuel! ¡Wiii! ¡Huevos! ¡Bienvenidos! ¡Decora huevos sorpresas! ¡Comiencen! ¡Oh, sí! Nancy, ¿tienes alguna idea brillante? ¡Sí! ¡En el sartén va! ¡Conviértelo en un derretimiento perfecto! ¿Mini macarrones? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella lo sumerge en la salsa mágica! ¡Es perfecto! ¡Ahora sobre el pastel van! ¡Me gustaría ver a la abuela competir con esto! ¡Yum, yum, yum! ¡Todos los ojos puestos en ti! ¿Qué? ¡La abuela saca una fuente de choco! ¿Y el choco? Bueno, nuestro amigo huevo no es perfecto para este papel. ¡Ese color! ¡No tengo palabras además de... ¡Magnífico! ¡Y ahora la parte más importante! ¡Sobre el pastel va! ¡Mmm! ¡Debes agregar tu crema batida! ¡Muy bien! ¡Un corazón para nuestra chica! ¡Oh! ¡Fin! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Aboe primero! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pero esos macarrones! ¡Ah! ¡Esta va a ser la elección más difícil! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Andas! ¡Bueno, ok! ¡Abrazo! ¡Oh! ¡Queremos paletas! ¡En eso! ¡Aboe versus Julie! ¡La abuela se lleve el pastel! ¡Skittles on! ¡Nos pondremos manos a la obra! ¡Después de una prueba de sabor! ¡Bicho de azúcar! ¡Vamos! ¡A la sartén va! ¡Agrega agua! ¡Calientalo! ¡Uh! ¡Burbujas! ¡Julie! ¡Vamos! ¡Tenemos que empezar a trabajar! ¡Mmm! ¿Qué qué? ¡Aplasta esos dulces! ¡Me recuerda a un juego que juega mi abuela! ¡De todos modos! ¿Qué tal esa paleta? ¡O ese olor! ¡Aboe! ¡Wow! ¡Está listo! ¡Solo agrega color! ¡Oh, sí! ¡El jarabe está listo! Ponlo todo en las formas. Y todo lo que tenemos que hacer es agregar palitos. ¡Bien! Julie, ¿qué estás haciendo, chica? ¡Rap! ¡Wow! ¡Mega bola de caramelo! ¡Rebana para... ¡La magia de arcoiris! ¡Santos cielos! ¡Trato del siglo aquí mismo! ¡Solo ponlo en un palito para la fiesta de sabores alucinante! ¡Bingo! ¡Sea usted la jueza! ¿Quién va a ganar? ¡Hm! ¡Wow! ¡Pero el sabor no es muy bueno! ¡No, gracias! ¡Oh! ¡Wow! ¿Arcoiris? ¡Oh, sí! ¡Parece que tenemos una ganadora! Julie, muy bien! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Queremos desayuno! ¡Está bien! ¡Podemos hacerlo realidad! ¡Mmm! ¡No tengo sartén! ¡Oh! ¡No te cubro las espaldas! ¿Para mi mega huevo? ¡No! ¡Ok! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Pongamos todo en orden, bebé! ¡Jiji! ¡Ah! ¡Recuerdo los viejos tiempos! ¡Abuela! ¡Esto fue ayer! ¡No importa! ¡Ja! ¡Salchichas! ¡Armas de destrucción! ¡Aquí no hay diferencia! ¡Ups! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Me dejaste llevar, eh, abuela! ¡Hora de trabajar! ¿Sin cuchillo? ¡Ja! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ya! ¿Olvidaste que la abuela es una ninja? ¡Ja! ¡Corazón! ¡Y ahora, un huevo! ¡Uno y listo! ¡Está lindo! Yo digo que agreguemos un poco de sal. ¡Muy bonito! ¡Elegante! ¡Genial! ¡Lo que sea! ¡Mi turno! ¡Rompamos este mega huevo! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Kate! ¿Qué pasa? Yo digo que mejoremos las cosas. ¡Tranquila ahora, Harley! ¡Estás asustando a Abwe! ¿Qué hay adentro? ¡No puede ser! ¡Un huevo de caramelo! ¡Tan genial! ¡Y eso le da a Kate una idea! ¡De acuerdo! ¡Te escucho! ¡Jaramelos en el plato! ¡Bien! ¿Y ahora qué? Yo digo que sigamos con el jarabe. ¡Muy bien! ¡Ciertamente! ¡Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, vamos! ¡Y ahí! ¡Huevo de dulce! ¡Oh! ¡Yum! ¡Mmm! ¡Abo! ¡Eso se ve increíble! ¡Ahora veamos qué piensa Julie! ¡Oh! ¡Esto es demasiado lindo! ¡Quiero decir, sí! ¡Es un huevo de corazón! ¡Mmm! 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 ¿Y ahora? ¡Hora de dulces! ¡Wow! ¡Genial! ¡Y creativo! ¿Quién va a ganar? ¡Aboz! ¡Mmm! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Tiene que haber un ganador! ¡A ustedes dos! ¡Tenemos malteadas! ¡Woohoo! ¡Tan genial! ¡Está bien! ¡Muajajajaja! ¡El libro de cocina de galletas y monstruosidades de la abuela! ¡Hagamos magia! ¡Magia oscura! ¿Plátanos? ¡Sí! ¡Naranjas! ¡Woohoo! ¡No preguntes amiga! ¡Es mágica! ¡Simple como eso! ¡Oh sí! ¡Estamos listos para ti Julie! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Ajá! ¿De vuelta a la realidad? ¡Claro! ¡Se ve rico! ¡Popote y... ¡Obra maestra! ¡Pruébalo! ¡Sorbe! ¡Y da en el punto! ¡Ahora es el turno de Kate! ¡Galletas rosas! ¡Son buenas! ¡Y desastrosas! ¡Maldición! ¡Oh bueno! ¡Siempre hay más! ¡Wow! ¡Sí! ¡Parece que la leche y las galletas son una combinación de leyendas! ¡Está bien! ¡La malteada de la misión no puede ser un fracaso después de todo! ¡Jijiji! ¡Sólo mételas! ¡Ahora! ¡Ajita! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Todo lo que queda es la presentación! ¡Wow! ¡Puedo decir que esto es tan especial como parece! ¿Crema batida? ¡Hermana! ¡Me gusta la forma en que piensas! ¡Casi termino! ¡Sólo captura el momento! ¡Oh sí! ¡Es simplemente increíble! ¡Mua! ¡Beso del Che! ¡Abué! ¡Mira! ¿Tienes una idea? ¡Oh no! ¡Abué! ¡Un truco secreto! ¡Se acabó la crema batida! ¡Lo siento, Kate! ¡Simplemente no tengo idea! ¿Y? ¡Oh por Dios! ¡Aprieta! ¿Y ahora? ¡Bebe! ¿Quién es el ganador aquí, Julie? ¿Y? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Chicas! ¡Tenemos el ganador! ¡Señoritas! ¡Es... ¡Redoble de tambores! ¡Abué! Bueno, esa es una forma de hacerlo ¡Ay, Kate! Nunca tuviste una oportunidad ¿Olvidaste que la abuela es cinturón negro? ¡Queremos sushi! ¿Puedes hackearlo, abuela? Quizás Betty sabe lo que pasa ¿No? ¡Estamos escuchando! ¡Oh! ¡Uga-buga! ¡Wow! ¡Abuela, son gelatinas! ¡Ja, ja! ¡De todos modos! ¡Mira esto! ¡Rollo de caramelo! ¿Pepinillos? Un buen toque de abuelita en el rollo de pepino Primero viene el arroz ¡Agreguemos pescado! ¡Y ahora, rebaná! ¿Fue así de fácil? ¡Eso es genial! ¡Espero que esté rico! Mientras tanto, Betty agrega la decoración ¡Mmm! ¡Hey! ¡Tú! ¡Ni lo pienses! ¡Ja, ja, ja! ¡Comer! ¿Por dónde pesamos? ¡Ok, abuela! ¡Vamos! ¡Ahora esto es interesante! ¡Tal vez menos de las cosas verdes, abue! ¿Y ahora? ¿Sobre el de Betty? ¡Wow! ¡No hay duda! ¡Betty gana! ¡Woohoo! ¿Qué es esto? ¿Hot dogs? Bueno, eso es fácil ¿Verdad, Betty? ¿No? ¡Perfecto! ¡Perrito caliente! ¡Es hora de ponerse a cocinar! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Salsa, eh! ¿Le estás bebiendo? ¡Aquí viene fuego! ¿Alguna vez te cocinaron la cena en dragón, Hibachi? ¡Piu! ¡Ahora necesitamos un mega pan! ¡Ábrelo grande! ¡Sí, claro! ¡Vamos, amigo! ¡Entra! ¡Se ve delicioso! ¡Yum! ¡Salsa! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Creo que eso será suficiente! ¡Wow! ¡Lo que sea! ¡Estoy en ello! ¡El queso va primero! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora harás una masa deliciosa! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Oh, sí! ¡Bátelo a la perfección! ¡Aceite dentro! ¡No preguntes! ¡Esas son para las migajas! ¡Sumerge en la masa! ¡Y a quedar crujiente! ¡Sí! ¡Todo lo que queda hacer es freír! ¡Ahora esa es la vida! ¡Agrega salsa! ¡Julie tiene una opción súper difícil! ¡Probemos el gigante! ¡Parece que es un éxito! ¡Genial! ¡Maíz en mazorca! ¡Veamos si la abuela consigue este pastel! ¡Parece que ambos son geniales! ¡Woohoo! ¡Hagamos maltear! ¡No se diga más! ¡Mira estos sabores! ¡Oh! ¡Central de azúcar! ¡Entonces se sacude de lo que... ¡Verduras! ¡Abuela! ¡No sé de dónde sacaste esta idea! ¿Y por qué se está comiendo las verduras como si fueran dulces? ¡Ay, Dios! ¡La abuela tiene gases! ¡Aguanta, Betty! ¡Aún no ha terminado! ¡Ay, Dios! ¡On! ¡Ay, Dios mío! Creo que acabas de salvarnos, chica. Solo queda mezclar. Batido de ensalada de verduras. Suena... verde. Solo la abuela. Betty, creo que tienes esto bajo la manga. Quiero decir, mira esa poción. ¡Qué cosa! ¿Dónde empezamos? Muy bien. Primero necesitamos helado. ¡Mételo todo! Vamos a impresionar a la linda. ¿Y por qué detenerse en una simple malteada de vainilla? Agrega sabores dulces. ¡Vamos, Beth! ¡Yom, yom, yom! ¡Finalmente, leche! ¡Así es, Betty! Ahora estamos oficialmente listos para mezclar. ¡Yipi! ¡Sube el volumen! ¡Oh, sí! ¡Sirve! Malteada de vainilla con chispas de chocolate y caramelo. Pero no hay mucho espacio. ¡Claro! ¡Mucho mejor! Creo que esto debería compensar el pegote verde de la abuela. Pero antes de servir, asegúrate de cubrir el vaso con jarabe. ¡Ahora está listo! ¡Bien! Agrega un poco de crema batida encima. ¡Genial! ¡Ahora galletas! ¡Por último, pero no menos importante, Ciudad de las Chispas! ¡Oh, tenemos esto! ¿Y bien? ¡Lo siento, princesa! ¡Sé que estás emocionada por tu ensalada! ¡Es una broma! ¡Glug, glug, glug! ¡Ew! ¡Lo siento, abue! ¡Creo que eso es un no! ¡Ahora el bebé! ¡Oh, sí! ¿Pero con qué lo bebemos? ¡Oh, aquí vamos! ¡Ese es bueno! ¡Es lo más increíble que he tenido! ¡Eso es! ¿Abue? ¿Es eso chocolate arcoiris? ¡Wow, mamá! ¡Yum! ¡Decora el pastel! ¡Oh, sí! ¡Julie lo tiene! ¿Ah? ¿Solo harina? ¡Mío! ¿Vas tú, entonces? ¡No te metas con la abuela! ¡Ella pone un montón de harina! ¡Oki-doki! ¡Adelante con los huevos! ¡Suavecito, suave! ¡Ok! ¡Estira la masa! ¡Ahora, forma de pastel! ¡Yum! ¿Qué es un pastel sin la mermelada casera de la abuela? ¡Yum! ¡Se me está haciendo agua en la boca! ¡Siempre tan cuidadosa! ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Ponte a trabajar! ¡Mmm! ¡Ah! ¡No comas con los dedos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Vamos! ¡El pastel de arcoiris de Julia está saliendo bastante bien! ¡Mmm! ¡Esa capa roja se ve demasiado rica! ¡Casi sospecho! ¿Cómo puede ser tan bueno este bocadillo? ¡Oh! ¡Amarillo suave! ¡Perfecto! ¡Vuélvete loca! ¡Las posibilidades son infinitas! ¿Más glaseado? ¡Hora de dulces! ¡Sí! ¡Julie lo está dando todo! ¡No creo que tengamos suficiente pastel para todos los ingredientes, hombre! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Ahora! ¡Barra de caramelo! ¡Caramba! ¡Julie no se detendrá pronto! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Tanto! ¡Deliciosa salsa! ¡Adelante, vamos! ¡Wiii! ¡Y ahora, por fin ha terminado! ¡Mmm! ¡Julie, tienes competencia! ¡Envíen los pasteles! ¡Y pies! ¡No discriminamos! ¡Ja! ¡Ok! ¡El basurero de Julie es un pastel! Primero, no es un afán. ¡Demasiado desordenado para nuestro gusto! ¡Glogolot! ¡Ew! ¡Magnífico! ¿Quién necesita pastel cuando tienes un pie tan bueno? ¡Mmm! ¡Ganador, ganador! ¡Pie para la cena! ¡Vamos, abuela! ¡Hey! ¿Quién quiere un beso? ¡Tan lindo, linda! ¡Ponte a trabajar! ¡Ahora! ¡Tenemos que decorar esta cara a la perfección! ¡Hey! ¿Qué tal si usamos un poco de dulces? ¡Estamos aquí para eso, abue? ¡Vamos a ver! ¡Una gorra! ¡Ok, entonces! ¡Nancy está dispuesta a ir por ello! ¡Y ella está tomando la ruta de la criatura dulce! ¡Mmm! ¡Deja un poco para el pastel, ¿quieres? ¡Ah! ¡Oh, sí, bebé! ¡Creo que nuestra amiga estará muy contenta! ¡Y ajá! ¡Esto es perfecto! ¡Perfecto! ¡Presentándote! ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Chica, arcoiris! ¡Buena esa, Nance! ¿Paletas? ¡Ay, no, 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 no! ¡Nancy, no podemos competir con paletas! ¡Mira qué delicioso! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ojos gomosos! ¡Lo mejor para el final! ¿Y qué sabes? ¡Perfecto para Halloween, diría yo! ¡Ah! ¡Hecho! ¡Guau! ¡El pastel de la abuela es un éxito! ¡En serio! ¡Esa combinación de paletas y dulces! ¡Como digo, beso del chef! ¡Mmm! ¡Yum, yum! ¡Todo se acabó ahora! ¡Wow! ¡Ah! ¡Espera! Supongo que no tenían el espíritu de Halloween. ¿El pastel espeluznante? ¡Pierde a lo grande! ¡Gracias por vernos! Nuevos episodios todo el tiempo, así que suscríbete y toca esa campanita. Y ya sabes que nos encanta saber de ti. ¿Por qué no nos dejas un comentario? ¿Cuál fue tu pastel favorito de este episodio? ¡El mío fue el espeluznante! ¡Déjanos saber en los siguientes comentarios! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!